Carolina, vienen ahora los de la competencia, hágame el favor. Doña Piedad, ¿cómo ha estado? Hola, Anderita, ¿cómo estás? Hola, Sebastián. Doña Piedad. Hola, Catalinita, ¿cómo estás? Bien, doña Piedad. Qué gusto verlos. ¿En qué les puedo colaborar? Bueno, doña Piedad, pues, como lo prometí desdeuda, les conté su historia, se interesaron y aquí están. Doña Piedad, quisimos venir a decirle que sentimos mucho lo de su pérdida. Nicolás era un muy buen hombre. Y muy querido también. Catalina nos ha contado por todo lo que ha tenido que pasar, las incomprensiones de los... Piedad, qué pena que le recuerde estos momentos amargos. Tranquilo, Sebastián. Yo, a pesar de todo, estoy tranquila con mi conciencia. Eso es cierto. A mí me consta lo mucho que ustedes se querían. Así es. Y la verdad, doña Piedad, queremos decirle que estamos con usted en lo que necesite. Se lo agradezco. Sé que ustedes lo dicen de todo corazón. Y yo también, desde lo más profundo de mi corazón, quiero hablarles, no solamente a ustedes, sino a toda la gente que los escucha. Claro que sí, ni lo digas. El programa es suyo. Gracias, Andrea. Quiero contarle a toda la gente la verdadera historia de lo que pasó con Nicolás. Escribí mi historia en un tiempo de gran soledad. Anduve el camino despacio, pero sin dudar. Y entendí que aun cuando caiga, vuelve a empezar. Esta vez buscaré darle a la historia un final, no consigo fingir que no fue nada para mí. Esta vez buscaré darle a la historia un final, no consigo fingir. Nicolás, no te comas la carne que no nos vas a dejar nada a nosotros. Mi hijita, no me la estoy comiendo, la estoy volteando. Más bien, ven y pruebas esta ensalada que me está quedando, vea. Divina. Antes de comer, a mí me gustaría hacer un brindis. Pues brindemos. Venga para acá, mi hija, y brindamos. Venga, mami. Ya voy, ya voy, espérame un tantico. Tú eres la reina de la casa, si no vienes, pues no hay brindis. Ya voy, ya voy, ya voy. Bueno, yo quiero brindar por esos 35 años de matrimonio y agradecerles por haberme dado una vida tan feliz. Ay, yo brindo por un hijo tan bueno. Espérase, mamá, que es que no he terminado todavía, ¿sí? Ay, perdóneme, es que me emocioné tanto, pero continúa. Sí, yo soy un hombre de bien. Y sin traumas es debido precisamente a los buenos ejemplos y el cariño que ustedes me han dado. Y le agradezco a Dios por todo este tiempo que estamos y están ustedes juntos en unión y paz. Tan divino, mi Mauricio. Así sea. Salud. 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 Está sabroso el vinito, ¿no? Kiko, le gusta. Ay, Mauricio. Papá, ¿qué tiene, papá? ¿Qué tiene? Hablame con tu papá. Ay, Dios. A ver, dame permiso, mamá. Venga, papito, papito. Cuidado, cuidado, ¿qué pasó, mi viejito? Papá. Ese fue el día en que la vida nos puso frente a lo inesperado. Ese día entró a nuestro hogar ese monstruo horroroso de la enfermedad de mi viejito, Nicolás. Pero, ¿cómo así? ¿Él nunca había tenido antes síntomas de la enfermedad? Sí, seguramente los tuvo. Pero Nicolás era un hombre sumamente difícil, sobre todo cuando se trataba de visitar a un médico. Ese es un error frecuente que nos cuesta la vida de las personas que más queremos. Sí, aunque él era muy fuerte, pues, él, él todo era que se le hablara de un médico, de una enfermera o de algo que tuviera que ver con una enfermedad para que él hiciera pataleta y él no aceptaba nada de eso. Vecina de Serbia y Kosovo, Albania. ¿Sí, mi hija? Viejo, tú tienes que verte con Rigoberto. ¿Para qué? Mira, ya son más de cinco años que te me has hecho el loco y no has querido que ningún médico te vea. Después del mareíto de esta tarde, yo creo que ya es justo. Mi hija ni amarrado, yo no me dejo ver o revisar de Rigoberto ni de nadie. No seas caprichoso, Nicolás. Mira que es por tu bien. ¿Quieres que te lleve amarrado? Pues amarrado te llevo. ¿Ah? ¿Qué? Sí, señor. Yo te he descuidado mucho durante todo este tiempo por mi trabajo en la emisora, pero si tengo que pedir permiso para llevarte al médico, pues lo pido. Déjate de tonterías, mi hija. ¿Sabes lo que dice la gente? Si uno tiene más de 40 años y se levanta por las mañanas y no le duele nada, es porque está muerto. Y yo estoy muy bien. Uy, no. Lo que me falta es ejercicio. Te propongo una cosa. Voy a la salida de tu emisora y nos vamos a caminar por el parque y verás que se acaban los mareos. Dime que sí. ¿Sí? De acuerdo. Vamos a caminar. Normal. Normal. ¿Y esa muchacha que vi con Sebastián es la novia? Ay, Dios mío. Se llama Catalina. A ver, siéntate. Ah, Catalina. Ah, entonces no es, porque la novia se llama Andrea. Ay, viejo, no seas metiche. Ay, su merced no es que sea metiche, sino hay que hablar algo, hay que hablar. Bueno, ¿y qué pasará con Úrsula que no ha llegado? Dijo que nos esperaría aquí. No te impacientes. Si ella dijo que venía, viene. Bueno, yo voy a la esquina y ya vuelvo. Ah, no, señor. ¿Para dónde vas? Mi amor, a buscar a Vico para comprarle el periódico. Quiero saber qué está pasando en el país. Ah, no te estarás sintiendo mal otra vez. Dale con eso, dale con eso. Tranquila, que ya vuelvo. Bueno, no te demores. ¿Qué edad? Ay. ¿Y para dónde se fue mi hermano? Úrsula, me asustaste, no te oí llegar. Pero él fue a traer el periódico, pero a propósito, siéntate, que quiero contarte algo. ¿Qué será? Ya me tienes intrigada. Nicolás no se está sintiendo muy bien. Y tú sabes el miedo que le tiene a los médicos. Uy, sí, desde siempre. Bueno, ¿y qué es lo que tiene? Justamente no sabemos qué le pasa. Tenemos que hacerlo ver del doctor Rigoberto o de cualquier otro médico, quien sea. Pero tenemos que averiguar qué es lo que le está pasando. El periódico para hoy. Vico, Vico. Don Nicolás, buenos días. Buenos días. ¿Cómo van las noticias? ¿Si se está arreglando el país? Sí, señor. Ya, don Nicolás. Sí, ya. Fútbol, fútbol. Aquí todo lo arreglan a las patadas, todo lo arreglan con el fútbol. ¿Y esto qué es? Sí. ¿Don Nicolás? ¿Don Nicolás? ¿Qué le pasa, don Nicolás? ¿Ya llegué al cielo? Porque veo un ángel. Ay, viejito, con eso no se juega. ¿Dónde estamos? En el hospital. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres? ¿Qué vas a hacer? No, ves, me levanto. Nos vamos ya de aquí. No, 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 no. No nos podemos ir todavía. Tenemos que esperar a que venga el doctor Rigoberto, que él necesita hablar con nosotros primero. Yo no tengo nada que hablar con ese matazanos. Ay, Dios mío, viejito. Pero acuérdate que el doctor Rigoberto es el médico de nosotros de toda la vida, nuestro amigo. Ni que hubiera sido gemelo conmigo. No, yo, 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 yo. Y además yo no soporto esto, este frío, este malestar, este olor a mentón. Bueno, si tú quieres, habla con él y despende cuentas. Nicolás Mauricio, tenemos que esperar a que venga el doctor Rigoberto primero, si no quieres tener un problema conmigo por primera vez en 35 años. Ah, bueno, bueno, pues siendo así, bueno, pues que hable conmigo. Pero apenas hablemos, nos vamos. Es mi última palabra. Bueno, está bien. Buenos días, buenos días. Buenos días, Rigoberto. Buenos días, doctor, ¿cómo están? Bien, ¿y ustedes? A ver, doctor, esperando a ver qué es lo que quiere decirnos. Bueno, trataré de ser concreto para que no haya malas interpretaciones. Tranquilo, doctor. Sí, lo que quiero decirles es muy importante y muy delicado. Necesito, necesito que ustedes estén preparados para entender la situación. Déjate de rodeo, Rigoberto. Dilo de una vez. Por favor, Nicolás, las noticias no son nada buenas. Vigita, vas a tener que esperar afuera para que Rigoberto me hable claro, por favor. Pero, viejito, yo tengo derecho a saber. Por favor, piedad, respete el deseo de Nicolás. Después que hable yo con él, seguramente le va a contar todo. No, pero ese es el colmo, por Dios bendito. A una pareja que ha convivido durante 35 años y que ella no tenga derecho a escuchar lo que le dice el médico, esto es el colmo, esto es el colmo. A ver, mi viejito, ¿cómo te sientes? Perfecto. Lo que tenía era muchas gracias, vieja. Ah, bueno, me alegro. A ver, ven, siéntate aquí. Gracias. A ver. Gracias. Ah, eso. Bueno, y ahora sí, ¿me vas a contar qué fue lo que te dijo el doctor? Sí. Ah, bueno, a ver, pero cuéntame, pues. Me dijo, me dijo que vas a ser viuda, que tengo una enfermedad terminal y que me queda poco tiempo de vida. Nicolás, por una vez en la vida, ponte serio, mira, con eso no se juega. Mira que me estoy muriendo de mierda. Mi amor, sí estoy hablando en serio. Ay, lo que pasa es que la muerte uno no la debe tomar tan en serio. Nicolás, háblame en serio, dime la verdad, ¿qué fue lo que te dijo el doctor? Pues eso, que, que me iba a morir, pero, bueno, pero no todo, no todavía. Eh, eso sí, no pasó de daño, claro. Toca que adelantemos el cumpleaños. Unas velitas y otras media velitas. Ay, este viejo. Ay, viejo. Yo me moría de la risa cuando estábamos por allá. ¿Dónde era que estábamos? En los Campos Delicios. Esa muchacha que se te acercó y te dijo... Sí, una vendedora de flores. Sí, se te acercó y te dijo algo en el oído. Y tú no le entendías ni pío. Le entendía al principio que decía, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Pero no más, no más, si no le podía decir en español, no me salía palabra para decirle que no le entendía nada. Bueno, bueno. ¿Qué es lo que le pasa a estos viejos de mi vida que están tan contentos, ah? ¿Cuál es el motivo de la celebración? Este, estamos celebrando que, 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 que Rigoberto me acaba de decir. ¿Qué le dijo el doctor Rigoberto, papá? ¿Qué le dijo? Yo no sé qué era lo que pasaba, pero nosotros no podíamos parar de reír. Reíamos y reíamos sin parar. ¿Y Mauricio? ¿Qué dijo Mauricio? Mauricio nos miraba aterrado. Nosotros, él se quedó como una foto de pasaporte. Y nosotros nos reíamos y nos reíamos y nos reíamos. Pero un momento. Pero era una cosa terrible. ¿Y él no dijo nada? No, solo un rato después, se quedó mirándome y fue como si le hubieran dado un golpe. Empezó a gritar y a decir que nosotros lo estábamos, era manipulando, que nosotros lo que queríamos era que él dejara sus estudios. ¿Pero por qué? Ay, Sebastián. Bueno, de alguna manera era comprensible. Seguramente estaba choqueado, ¿no? Una noticia como esa no se asimila tan fácilmente. Él lo que estaba manifestando en eso era un reclamo. Un reclamo a la vida. A la vida por ser tan dura. Yo no voy a dejar de estudiar, ¿me escuchan? A mí me ha costado mucho trabajo entrar a esa universidad y ustedes lo saben. Y no voy a cambiar mi decisión. Mi decisión está tomada. Así mi papá diga ahora lo que tenga que decir, mamá. Mauricio. No, mamá, es que ustedes no me pueden obligar a... Es injusto. No, pero nadie ha dicho nada. Pues no lo han dicho, pero lo están pensando. Es lo que ustedes quieren. Y a mí sí me gustaría, pues, estarme con ustedes. Pero si no fuera por todo lo que yo he tenido que invertir en esa universidad, por Dios, entiéndanme. No te preocupes, Mauricio. Tu papá no te va a quitar mucho tiempo antes de morirse. Te lo prometo. ¿Qué, Nicolás? Perdóneme, papá, por Dios. Mauricio. Pero si nadie te ha dicho nada, hijo. ¿Cómo que no, mamá? Ya voy. Ya voy, mija. Yo abro. A este viejito. ¡Úrsula! Hola, mi hermanito lindo. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Sigue. Gracias. Hola, Úrsula. Hola, piedad. ¿Cómo te tratan? Dime, ¿te consienten, te apapuchan, te quieren como lo hago yo? Cuéntame. Dale, ya vengo. Voy a prepararles un tintico. No hace falta. Igual, voy a prepararlo. Hermanito, solo vine para pedirte que me acompañes a la clínica. Ah, y es que no tienes quien te lleve. Mauricio está de visita. Le digo a él para que te lleve. ¡Mauricio! No, Nicolás. Yo hablé personalmente con el doctor y me comentó la gravedad de tu caso. ¿Cuál gravedad? ¿Tú me des cara de enfermo? Ahora es cuando hay Nicolás para harto tiempo. ¡Sas terco! Hola, tía Úrsula. Hola, mi hijito. ¿Cómo estás? Bien, bien. Mírame. Estoy fuerte. Todos los días salgo al par. Cuidado, papá. ¿Qué le pasó? Eso es lo bien que te sientes, Nicolás. No, mi hijito. Nos vamos inmediatamente para la clínica. ¿Ves, Úrsula? Aquí sí que se está cómodo. Mi familia. Mi cama. Mi almohada. Mi periódico. Tranquilo. ¿Cómo crees que voy a cambiar esta comodidad por una clínica? ¿Así que piensas morirte acá, Nicolás? Sin medicamentos. Sin una atención especializada. En el completo abandono, pues. De algo tiene que morirse uno, mijita. Y todo el mundo tiene derecho a morirse donde le guste. Lo siento mucho. Así te mueras de la envidia. Pero a mí me dejas aquí. Ay, no, mira, Nicolás. Basta de tonterías. Tú te vienes conmigo ya para la clínica. Piedad, ayúdame. No, no, Úrsula. Esa es la decisión de Nicolás y se le respeta. Pero si tú misma me pediste que te ayudara para que Nicolás fuera a la clínica. No, él ya fue al médico. Ya lo dio el doctor. Muchas gracias. Así que solo me llamas para lo que te conviene. Pues te hago responsable por lo que le llegue a pasar a mi hermano. Por mínimo que sea lo que le llegue a pasar, tú te irías a la cárcel. Pues mira, Úrsula, si tengo que ir a la cárcel por Nicolás, voy a la cárcel. Ay, Mauricio. Yo ya no sé qué hacer. Me estoy volviendo loca. Ayúdame, por favor. Ayúdame, por favor. No, mamita, pero estábamos tan bien, estábamos tan felices. Tú lo has dicho, éramos tan felices, pero ese invento de tu tía vino y acabó con nuestras vidas, con nuestra felicidad. Pero, ¿y qué podemos hacer, mamá? Yo quisiera que los médicos tomaran conciencia de que encerrar a los enfermos en esas clínicas tan felices.